A mi padre, a mi parecer, injustamente lo condenan y ahí es donde nace específicamente el momento en que Esteban Quintero se lanza a la política con las banderas exclusivamente de reivindicar las políticas de Rubén Dario Quintero Villar. Bueno, la pasión de servirle a la gente empieza con el ejemplo de mi padre. Desde que éramos muy pequeños, estábamos acompañando a mi papá en toda su gestión. Me preparé, hice mi especialización en Derecho Administrativo, en contratación estatal. Hoy estoy terminando mi maestría en Gobierno. Empecé mi campaña a la Asamblea Apartamental de Antioquia. Sinceramente, muy pocas personas, por no decir nadie, he dado un peso por mi candidatura. Yo empecé a tocar las puertas, literalmente las puertas del municipio de Río Negro, del municipio de La Ceja, literalmente solo, con Natalia, la que hoy es mi esposa, me la agradezco mucho. Algunos políticos no dan un peso por mí. ¿Quién es ese pelado? Ese pelado no va a alcanzar a llegar allá a sus escasos 23 años con cero experiencia, con la situación que vivía su padre. Yo me tomo eso como un reto, un reto personal, en donde, sin lugar a dudas, ese reto personal fue una realidad gracias a ustedes, gracias a este oriente, gracias a Antioquia. Yo creo que lo que Esteban Quintero es, hoy en día, se lo debe, simple y sencillamente, a la comunidad. Bueno, yo creo que el Oriente Antioqueño es un ejemplo de región. Sin embargo, hay algunos desafíos. Es esa brecha de desigualdad que existe entre el mal llamado Oriente cercano y el Oriente lejano. Nuestro reto, nuestro desarrollo es muy importante, pero nuestro reto es que ese desarrollo sea ordenado. Me veo, desde cualquier ámbito, sirviéndole a la comunidad. Ojalá sea en el sector público, porque me preparé para eso, pero donde Dios me ponga toda mi vida, estaré sirviendo a la comunidad, porque eso es lo que yo llevo en el corazón y eso es el ejemplo que a mí me han dado en mi familia, en mi hogar y obviamente en mi región.